hoy 2 de febrero celebramos la presentación de jesús en el templo el relato de este hermoso hecho lo podemos leer en san lucas capítulo 2 versículos 22 al 39 la ley de moisés mandaba que a los 40 días de nacido un niño fuera presentado en el templo hoy 2 de febrero se cumplen los 40 días contando desde el 25 de diciembre fecha en que celebramos el nacimiento de jesús los católicos hemos tenido la hermosa costumbre de llevar a los niños al templo para presentarlos ante nuestro señor y la santísima virgen esta es una costumbre que tiene sus raíces en la santa biblia cuando hacemos la presentación de nuestros niños en el templo estamos recordando lo que jose y maría hicieron con el niño jesús la ley de moisés manda que el hijo mayor de cada hogar o sea el primogénito le pertenecía a nuestro señor y que había que rescatarlo pagando por él una limosna en el templo esto lo hicieron maría y jose por mandato del libro sagrado al presentar un niño en el templo había que llevar un cordero y una paloma y ofrecerlo en sacrificio al señor el cordero y la paloma son dos animalitos inofensivos e inocentes y su sangre se ofrecía por los pecados de los que si somos ofensivos y no somos inocentes jesús no necesitaba ofrecer este sacrificio porque quiso que se ofreciera porque él venía a obedecer humildemente a las santas leyes del señor y hacer semejante en todo a nosotros menos en el pecado la ley decía que si los papás eran muy pobres podían reemplazar el cordero por unos palomitos maría y jose que eran muy pobres ofrecieron dos palomitos en sacrificio el día de la presentación del niño jesús en la puerta del templo estaba un sacerdote el cual recibía a los padres y al niño y hacía la oración de presentación del niño infante al señor el profeta simeón en aquel momento hizo su aparición un personaje muy especial su nombre era simeón era un hombre inspirado en el espíritu santo es interesante constatar que en tres renglones san lucas nombra tres veces al espíritu santo al hablar de simeón se nota que el divino espíritu guiaba a este hombre de dios el espíritu de dios había prometido a simeón que no se moriría sin ver al salvador del mundo y ahora al llegar a esta pareja de jóvenes esposos con su hijito al templo el espíritu santo le hizo saber al profeta que aquel pequeño niño era el salvador y redentor las dos noticias simeón emocionado pidió a la santísima virgen que le dejara tomar por unos momentos al niño jesús en sus brazos y levantándolo hacia el cielo proclamó en voz alta dos noticias una buena y una triste la noticia buena fue la siguiente que este niño será iluminador de todas las naciones y que muchísimos se irán en favor de él como en una batalla de soldados fieles en favor de su bandera y esto se ha cumplido muy bien jesús ha sido iluminador de todas las naciones del mundo una sola frase de jesucristo trae más sabiduría que todas las enseñanzas de los filósofos una sola enseñanza de jesús ayuda más para ser santo que todos los consejos de los psicólogos la noticia triste fue que muchos rechazarán a jesús como en una batalla los enemigos atacan la bandera del adversario y que por causa de jesús la virgen santísima tendría que sufrir de tal manera como si una espada afilada le atravesara el corazón ya pronto comenzarán esos sufrimientos con la huida a egipto después vendrá el sufrimiento de la pérdida del niño a los 12 años y más tarde en el calvario la virgen padecerá el atroz martirio de ver morir a su hijo asesinado ante sus propios ojos sin poder ayudarlo ni poder calmar sus crueles dolores y jesús ha llegado a ser como una bandera en una batalla los amigos lo aclaman gritando osana y los enemigos lo atacan gritando crucifícale y así ha sido y será en todos los siglos y cada vez que pecamos lo tratamos a él como si fuéramos sus enemigos pero cada vez que nos esforzamos por portarnos bien y cumplir sus mandatos nos comportamos como buenos amigos suyos después de este interesante hecho de la presentación de jesús en el templo la virgen maría meditaba y pensaba seriamente en todo esto que había escuchado ojalá también nosotros pensemos meditemos y saquemos lecciones de estos hechos tan importantes gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén